¿Qué le pasa a esto, loco? ¿Tienes otro dos acá, cabrón? Hágale. Te cayó uno, Z. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa a esto, cabrón? Eh, vale, bro, se le cerró el juego. Estoy agarrando señal, carnal. Estoy agarrando señal, carnal. No pasa nada. Dale, papá. Z, 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 Z. No, 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 no. ¿Qué mentira? No, me trae escopetado si no muere. Me quedo bajo el puente. Bien necio ese panita, ¿no? Ya subí al techo. Sí, sí, sí. ¿Qué? Re bovine, a ver No le salió la jugada No, 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 re bovine Ahí venía Pondemi de nuevo, que excelente Eres toda Una máquina de destrucción No, 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 no ¿Era uno, no más? No, son tres La caja de la caja de la caja En la casa se cayó gente Ah, es cierto que se mojeron los tipos Nos murieron todo al mismo tiempo, loco Edwin, que pedo, loco Sí, 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 murió de una ese ya ¿Qué? Murió de una, murió de una Vámonos, vámonos en Chopper ya Hay uno acá atrás Uy, Medu, este incompleto No, sí, es una escuadra Valió que eso, Medu Un 5 de vida Consiguen Mira cómo vuela Ay, mira cómo vuela No, 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 no En el campo Uuu, no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me doy esta ayuda ¡Uff! Mirar ahí abajo Hágale, ya lo mato ¡Suscríbete! 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 Atropello a este Voy contigo, hay otro chopper arriba El otro está acá abajo Le rompo el chopper si no va Era un 2-2-2-2 Ya se van, apenas veníamos No desapareciste de nada Esa MX no debe estar O Tinti Chaleco Tengo el último acá Hijo de la madre, me dejó uno de vida Te va a ayudar El hueso Hola El enemigo down Oye, oye, oye 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 Bueno, dale, he metido a escopetazo a ese marido. Llega Diego, vamos a gente hoy. Chaleco. Chaleco. Estoy curando. La quita de vida. Gigi. Gigi. Hola, hello, hello. Hello, hello. ¡Hijo de la madre me va a matar! Este me mató. Este era el de fuego. Me quemó. ¡Ay! Este me mató. 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 El hueso Miércoles, viernes, sábado y domingo Lárgate, lárgate a pelear Vete, vete Tiene... ¡Ay! ¡No, no! ¡No te pongas a matar ahí! ¡Vuela, vuela! ¡Para atrás, rumbo! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Vuelve al otro! ¡Vuela! ¡Vuelve! ¡Vuelve al otro! ¡Vuelve al otro! ¡Vuelve! ¡Vuelve! El Morte El Morte El Morte Estoy persiguiendo a uno que estaba acá acostado El Morte El Morte El Morte El Morte El Morte Se ataca atrás hasta que no tengo bala Bien Bien Pueden hacer los dos Bien Buena hora, Ángel. Que los revivan Para buscan las armas Vamos a prenderse a mi palcón Deje de que los revivan Bien, Jokele Muy bien El Morte El Morte ¿Va a la derecha? ¿Va a la derecha? Vaya abajo Tiene chopper Viene otro chopper ¿Qué hilo es ese? Probele un pro de pana, juegas muy bien De verdad, de verdad, si juegas muy bien Gracias, gracias, gracias ¿En qué juegas? ¿En qué juegas? ¿En iPad? Si, en iPad, bro Claro, ya te decía amarito porque me mataste muy rápido, juega Jeje, buena papá, buena Dele, dele, esta acá hay otro Yo te lo paso, huevón, este le transportó Ah, no es muerto, huevón Agua, agua, agua Agua, agua, agua Agua, agua, agua Agua, agua Agua, 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 agua, agua Tenia que R.M. pero esa... no le da tiempo, esa F.N. no da tiempo, huevo, ni a uno disparar de cadera ¿Esto? Mira que él me robó la kill, coño, pero es verdad Es verdad, maldito ladrón de kill ¿Por qué me roban la kill, bro? No, hombre Otro por acá Por acá Aquí, neta Otro por acá ¿Te llega, bro? 20, mano Que only two team left Saquen estos jodidos bots del juego, me están real, eh Ay, Dios Mira el otro, está metido en el carro, allá abajo Por acá, bro Ay, señor No, man No, 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 no